Hola que tal amigos de YouTube, como están? Yo soy Gonzo Galen y les voy a traer aquí un tutorial de EFL Studio Hoy vamos a aprender a cómo crear una intro y un outro o dicho de otra manera un extended mix Ok, el resultado es este, es una canción de A Less of Falling Ok, y ahí empieza, para este tutorial vamos a necesitar el EFL Studio, cualquier versión sirve pero yo tengo el 12 en la última versión Vamos a necesitar samples, pero si quieren utilizar los de EFL Studio pueden ir al browser, damos clic acá, al browser Y colocamos aquí, clic en este icono, colocamos packs y aquí van a estar los drums, vamos a tener hi-hats, kicks, percussions, de todo Así que con los samples de EFL Studio pueden hacer muchas cosas, entonces está cool Todo el white noise o ruido blanco y la subida, pues está hecho con el 3-time oscillator, o sea que no van a necesitar otro plugin Ahora vamos a cargar una canción, vamos a colocar cualquier canción, en este caso yo tengo la de Set, la de Peppercut de Grey Remix Lo primero que deben hacer es detectar el tiempo, porque si no, no van a poder hacer nada Lo pueden hacer a oído, con el Tab, que es aquí, el Tab También lo pueden hacer con detect tempo, muchas formas, ok, en este caso voy a enseñarles con detect tempo Y si no saben, el BPM pueden buscarlo en internet, colocar la canción y colocar espacio BPM o tempo Y le va a salir el tempo en la cual está la canción, entonces esta canción, yo creo que está entre 75 BPM y 150 Así que vamos a darle clic, pero ustedes pueden colocar cualquier otro, dependiendo, ok Ya que este es Future Race, más o menos por ahí se va a hacer Future Race Ok, esta canción está a 140, le damos en Yes, ok, se cambia a Yes Ahora aplicamos el metrónomo, le damos clic para activarlo Y con los golpes del metrónomo Vamos a acomodar la canción, ok Esto es mucho más fácil que acomodar una capela así tal cual, porque es mucho más difícil Ya que no tiene instrumental, en este caso tiene la canción completa, original, entonces es mucho más fácil O lo que también pueden hacer es ir al Drop y ahí acomodar Ok, aquí está Aquí está el primer kick del Drop, entonces lo colocamos acá A ver Escuchan, está en sincronía Por cierto, esta canción es muy buena Entonces ya que lo tenemos ahí, vamos a cortar este cachito Ya que más que todo por tema personal para poder mover mejor el espectro de manera correcta Lo cortamos acá, en esta misma línea, ok Otros tres van a ser diferentes, ok, pero más o menos esta es la idea Ya está acomodada la capela así que podemos moverla acá si queremos ¿Ven? Se escucha en tempo Perfecto Y vamos a la mixer y vamos a quitar el Fruity Limiter Porque lo que pasa es que esta canción ya está masterizada Y al hacerlo, aplasta la canción Una canción aplastada, la vamos a aplastar más con el Fruity Limiter Se va a escuchar bastante saturado, entonces eso no es la idea Luego de esto vamos a crear un beat Vamos a colocarnos en el Patter 1 Y aquí colocamos en Part More O el modo Patter Que es decir, solamente vamos a escuchar lo que está en el Patter Vamos aquí en Audio Y colocamos Alt para que nos salga todos los samples que tenemos Voy a hacerlo con los samples del FL Studio para que no haya ningún problema Y vamos a escoger un buen kick Este me gusta mucho Y necesitamos también un snare En este caso vamos a colocar dos para que crea un sonido más grueso Unos hi-hats Y nada más, creo yo Ok, con esto es suficiente ¿Qué pasa si hacemos solamente una base así tal cual? Tenemos que utilizar lo que nos da la canción Por ejemplo, si la canción nos da esta intro Podemos utilizarla bastante bien para complementar con el intro Vamos a crear la base súper sencilla Ok, ahí estamos Ok, una base sencillísima, ok A ver, vamos a ver Ok, ya tenemos aquí la base Ahora vamos a colocar el hi-hat en el segundo grupo de cuatro Es decir, aquí como podemos ver Hay un grupo de cuatro Otro grupo de cuatro Otro grupo de cuatro Y otro grupo de cuatro Esta es la ley de cuatro Es decir, luego de estos grupos de cuatro Acá debe haber un nuevo instrumento O algo que agregue Ya que si colocamos toda la canción con este mismo beat Va a ser bastante repetitivo Y la gente lo va a aburrir Entonces voy a agregar unos hi-hats Súper sencillo Ustedes pueden hacer algo mejor Entonces con esto pues ya no se escucha tan repetitivo Tienen cuatro Cuatro Y de ahí viene la canción Vamos a agregar un white noise Y también un riser Ok, un riser es la subida Entonces vamos a agregar aquí Un white noise con el three-train oscillator Para crear un white noise Colocamos aquí en los tres Igualmente el mismo Con el cuadradito con tres puntos Y si apretamos Crea ruido blanco Creamos un nuevo pattern Y colocamos de Aquí colocamos en cualquier tecla O sea, da igual Porque es ruido blanco Ok, le hacemos de cuatro O de ocho ya la verga Y lo pegamos acá Este three-train oscillator Vamos a colocarlo en En el canal diez por ejemplo Ok, colocamos un Fruit Parameter Geek YouTube Para ecualizar el sonido Un revert Para hacer el sonido un poco más grande Un delay Pero le bajamos un poquito Y obviamente le bajamos el volumen Porque está muy alto Luego colocamos un gross beat Para crear efectos De chain Ok, aquí lo que podemos hacer Es luego que entra la canción Podemos seguir con el beat Es decir Podemos seguir con el kick Lo que pasa es que si tenemos aquí una base Y al momento de entrar Le quitamos Se va a escuchar un poco brusco Entonces le podemos colocar el snare Por ejemplo Pero no el kick ¿Por qué no el kick? Porque si le colocamos el kick Al momento que rompa la canción Al momento del drop Pues no se va a escuchar tan fuerte Porque ya han escuchado un kick anteriormente En el break Entonces es muy importante Que no coloquemos kick Y si es un kick Pues un kick suave Ok, que no supere Al kick del drop En este caso Vamos a colocarle un kick suave Porque se escucha bastante cool Y acá también lo que vamos a hacer Es vamos a quitar una capa de snares Ok Y esto va a ser en toda la canción Ya que la canción original Ya tiene beat Ya tiene drums Ya tiene todo Esto va a ser solamente un acompañamiento Para que la entrada no sea tan brusca Y la gente no siente el cambio En este What Noise Lo que vamos a hacer Es que poco a poco va a aparecer Vamos a seleccionar todo esto Vamos a colocar aquí en el T-Train Uncilator Y colocamos en volumen Y clic derecho Crear automatización de clip Y aquí lo que vamos a hacer solamente es Este puntito Bajarlo Así Y poco a poco va a aparecer el What Noise Aquí una recomendación personal Que yo siempre hago en mis canciones Justo antes de romper Le quito los instrumentos Es como que Un silencio Y luego rompe la canción Ok En esta parte En donde suena el snare Aquí vamos a quitar los hi-hats Y el pattern de ruido Vamos a situarlo por acá Ahora vamos a colocar el riser Lo pueden hacer con el T-Train Uncilator Con el Wasp Con bastantes plugins En este caso vamos a hacerlo con el T-Train Uncilator Y colocamos Sierra curviada Con el cuadrado La verdad es que no me acuerdo el nombre Igualmente pueden jugar Ok En este caso si quieren utilizar el patrón Pues utilizan este Ok Aquí es muy Muy importante El riser Tiene que estar Al mismo tono De la canción Pueden hacerlo con el newton Pero va a ser Algo bastante Tedioso Entonces mejor Copiamos el nombre De la canción Colocamos en google La canción Y espacio Colocamos Key Que es La tecla O la escala Con la que está la canción El keyboard La canción No la encontré Así que Voy a tener que hacerlo A oído Va a estar en mi Ahí está Ok Colocamos aquí Riser Más o menos Por aquí En la segunda Capa de 4 Ok Se escucha hasta el culo Pero Vamos a seleccionar La parte del Pattern 3 O del riser Y vamos a entrar aquí A 3 time oscillator Y en pitch Lo colocamos en 24 Semitonos Clic derecho Crear automatización De clip Y aquí viene la magia Este punto de aquí Vamos a subirlo Hacia arriba Pero vamos a colocarlo Unos efectitos Porque se escucha muy mono Es decir Se escucha muy En el medio Y lo que queremos hacer Es que El sonido Se escuche En todo El audífono Primero vamos a ecualizarlo Le colocamos Revert Revert 2 Ok Subimos un poco El decay A un delay En este caso Un delay 2 Ping pong Paneo izquierda A un 20% Un gross beat Un sigue chain Y a este Si Vamos a crearle Una automatización De clip En esta parte Muy importante seleccionar Si no se les va a hacer Gigante la automatización En toda la canción Y eso no creemos Así que Cross beat Clic derecho Prior automatización Clip Y ahora Más o menos Por esta parte Creamos un punto de ancla Y el punto que está acá Lo bajamos Lo que va a hacer es que El sonido va a ir Ving 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 Y más o menos por acá Va a sonar Es que todo para crear más emoción Si quieren colocar aquí Un low filter Lo pueden hacer Colocamos aquí La canción original Fruity love filter Y colocamos en un Un 30% Ok Está bien Ahí obviamente lo podemos cambiar Clic derecho Prior automatización De clip Y ya cuando Ya viene la canción Aquí comienza la canción Entonces colocamos aquí Clic derecho Lo subimos Y este también lo subimos Si no se va a escuchar Filtro en toda la canción Y eso no creemos Ahora si se escucha Un poquito con filtro Y poco a poco va a subir Súper sencillo Obviamente chicos Van a tener que ecualizar Y acomodar los volúmenes De cada instrumento Que hemos agregado Esto es más que todo Clase de mezcla Aquí hemos mezclado Pero súper 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 básico Si quieren aprender Más tutoriales De cómo mezclar Y todo eso Dejarme un comentario Acá abajo Qué tutoriales Quieren hacer O quieren que haga Y yo se los hago Con todo gusto En serio Quiero también decirles chicos Que más adelante Vamos a sacar un curso Por internet Vamos a abrir una página web Y vamos a estar vendiendo Cursos de Filtro Estudio totalmente profesionales Cómo crear una canción Desde cero Hasta cómo masterizarla Incluso vamos a dar consejos De cómo ser más creativo Ya saben que me pueden apoyar Bastante con un me gusta Y compartiendo el video Con todo el mundo Nos vemos en el siguiente video Hasta luego Gonzo Y live ¡Gracias!